Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, es Día del Maestro, felicidades y muchas gracias a los buenos maestros. Las breves del Ángel. Hoy en la mañanera con el presidente estuvo Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, porque todo lo acaparó la reciente confirmación en 17 congresos de que se aprueba la reforma educativa. Ahora falta la promulgación, se espera que se haga hoy mismo, ese es el deseo del presidente, y bueno, pues también dijo que respeta las protestas que va a haber también el día de hoy, a pesar de la contaminación por parte de la CENTE, y que no va a haber retraso, aunque se ha dificultado un poquito el proceso de los libros de texto, van a estar disponibles 276 millones de libros en todas las escuelas del país. Cuando le preguntaron de la contaminación dijo, no hay problema, Claudia Sheinbaum es experta y lo va a resolver. ¿Qué tal? Como todos lo preveíamos desde el domingo, exceptuando la jefa de gobierno, pues ya estamos en contingencia ambiental. La causa principal es la acumulación de humo por por lo menos 66 incendios que se han presentado desde el fin de semana en la capital de la República y también en los estados aledaños. Así lo informó la CAME, de la cual pues Claudia Sheinbaum nada más es otra integrante más. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ya se cancelaron partidos de fútbol, el América León, también el Debeis de los Diablos contra mi Unión Laguna, no hay recreos en las escuelas, se está considerando cancelar las clases, etcétera. Pero lo más grave es las afectaciones a la salud. ¿Cómo andará usted de los pulmones? Y en todo este ambiente brumoso, fíjese lo que se dio en la Ciudad de México. ¿Se acuerda que el fin de semana capturaron a Mónica García Villegas, la dueña del Repsamen, y se ofrecían 5 millones de pesos por la información para capturarla? Bueno, pues ¿qué cree usted? Ese dinero se lo va a entregar la Procuraduría a un familiar, probablemente a Enrique, el hermano de Mónica García Villegas. Ya recordamos, y hay que recuperar la historia aquella, que platicaba la defensa o la antigua defensa de Mónica García. Decían que había habido un acuerdo, una reunión obscura entre los familiares y el gobierno de la ciudad. Bueno, pues parece que eso vuelve a tomar fuerza. Estaremos atentos. En un marco de tensiones múltiples a nivel internacional, Palestina con Israel, Irán con Estados Unidos, Estados Unidos la guerra comercial con China y también las disputas con Vladimir Putin, se da esto, escuche, la empresa petrolera más grande del mundo, que es Aramco, estatal de Arabia Saudita, reportó haber sufrido un ataque a dos de sus plantas de bombeo, pero escuche usted, fue con drones, con explosivos. Así es, son las nuevas formas de la guerra y las disputas comerciales. Si usted tiene un dinerito sobrante, le gustan los autos clásicos y las películas de James Bond, no hombre, pues ya la hizo. Aston Martin está preparando 28 réplicas exactas del precioso DB5. Va a incluir ametralladoras, aunque son simuladas, pero también va a poder hacer cortinas de humo o aventar chorros de aceite, como lo hacía el espía más famoso del mundo. ¿Cuánto le va a costar? Nada más 3.5 millones de dólares. Va a decir, pues es mucho dinero. Bueno, ¿cuánto quiere apostar a que varios de esos llegan a México? Acuérdese que nos gustan los coches caros. Estas fueron las breves del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales y si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx